Compilación de memes de Nerf al Miner Me voy a suicidar, hágase pa' atrás por favor, porque me voy a suicidar Ya vale madre esta vida, general, joder La nerfa Voy a por un poquito de cianuro, vengo ahora ¡Llamen a la policía! ¡Me están matando! Esto ya no es divertido, es diésel Mira ese potencial Y la perra seguía y seguía A mí se me hace que eres marica, eres un inepto, ay sí Estoy cansado del mundo, de la gente Por un demonio es lo que faltaba Y la vida no es así, la vida es complicada, la vida son puñetazos Yo no quiero abrazos, no quiero ser feliz, no quiero que me abraces, yo quiero cagarme en la puta Ya eres gay Ahora tengo el poder absoluto y me la perda Sexo, 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 sexo Gracias por ver todo el video no olvides suscribirte y darle like, comenta cual fue tu meme favorito va y se cuidan.